Tenemos contacto en directo con el secretario de gobierno de Bogotá, Hugo Zarrate. Para despejar algunas dudas sobre la rumba extendida, doctor Zarrate, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Buenas noches, Vicky. Doctor Zarrate, ¿no es muy precipitado extender la rumba hasta el amanecer si los locales, pues sabemos que muchos no cumplen con los requisitos de seguridad? Vicky, lo que pasa es que esta es la construcción de una política alternativa a la política de restricción. Pero de todas maneras, la instrucción del alcalde es que ningún establecimiento de estos que no cumplan con aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos de los vecinos y con la seguridad de los usuarios, no se les va a autorizar entonces que vaya el horario extendido de 3 a 5 de la mañana. Para ello, esta noche, hasta las 5 de la mañana del día de mañana, vamos a hacer todos los operativos, todas las entidades que tienen que ver con el riesgo y la seguridad de las personas que utilizan o van a utilizar estos establecimientos, vamos a cerrar aquellos establecimientos que dentro de estas zonas de rumba no cumplan con los requisitos. Sí, y precisamente, doctor Zarrate, ¿quién hace valer los derechos de los vecinos a las zonas de rumba que ya están autorizadas? Es decir, ¿quién les protege el sueño a ellos? La alcaldía y el alcalde mayor ha dispuesto de un equipo de 40 funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, los cuales, con la policía y con todos los funcionarios que tienen que ver con este tema, vamos a estar vigilantes para que los decibeles que establece como mínimo la ley para garantizar la convivencia y los derechos de los vecinos de estas zonas de rumba se respeten. Establecimiento que esta madrugada, a partir de las 3 de la mañana, no cumpla con los decibeles mínimos, no se le cierra y no se le permite utilizar entonces esta extensión de la rumba. La policía reconoce que se puede disparar la criminalidad con esta extensión de la rumba. ¿La policía sí está lista? ¿Hay la cantidad suficiente de policías para controlar esta situación en Bogotá? Esta noche vamos a disponer de 500 policías y 200 funcionarios de las distintas secretarías que tienen que ver con el riesgo. Y creemos que somos capaces, con la policía, de controlar y de hacer el seguimiento para que todas las normas que se han dispuesto se cumplan. Bueno, doctor Zárrate, esperamos a ver cómo funciona entonces este experimento esta noche de la rumba extendida. Gracias por estar con nosotros y una feliz noche. A ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias.